Hola, hola mi gente, amigos de mi canal, humorista Álvarez Fernández, un día en mayo, un nuevo recorrido por calle y barrio de Caibarín, mi pueblo, que se encuentra en la costa centro-norte de Cuba, en la provincia de Vía Clara. Hoy que es martes 29 de octubre del 2024, siempre recogiendo el ambiente del día a día del cubano de Caibarín, esperando que me acompañen, como les digo, al comienzo de todo mi vídeo. Acompáñenme y vamos para allá. Bueno, sí, mi gente, una vez más por la carretera Caibarín-Remedio, buscando la entrada oficial al pueblo, donde se encuentra el cartel que nos anuncia Caibarín, la Villa Blanca, se dice, la Villa Blanca, como llaman a nuestros torriños, y también ahí se encuentra el monumento al cangrejo, símbolo de nuestro pueblo, o las grandes corridas del cangrejo, de la tierra, en nuestro territorio. Algo que nos identifica a nivel nacional, de hecho a las personas acá nos llaman cangrejeros. Ahí en el canal tengo una película hecha con colecciones de fotos antiguas de Caibarín. Algo que realicé en homenaje a los 192 aniversarios de la fundación de Nuestra Villa, que se fundó el 26 de octubre de 1832. Bueno, ahí se puede ver el cartel. Caibarín, la Villa Blanca. Y por acá, en el mismo centro del Triángulo, que forma las dos calles, la que sale aquella máximo, Bumecoya, Avenida 9. Y esta que es Cerpe de la Avenida 11, de la Caja del Sur, y tiene su comienzo en la costa norte, de Caibarín. Cangrejo de Monumento, realizado por Florencio Jalabel Pérez, músico y escultor de nuestro terreno, que es la mayor parte de su vida, la que vivió en La Habana. 28 por acá, 7 y 28. Silvino García. Bueno, por Salla de Máximo Gómez. Por acá, voy bajando para María Escobar. Buscando María Escobar, que es la Avenida 7 de Caibarín. Y voy buscando para la esquina con 5 horas. Para la avenida 5. Voy a tomar por acá, por esta callecita, esta prolongación de 5. Dejando atrás a Salla, la calle 22 de Caibarín. Aquí hay varios callejoncitos por acá. Callejones con vivienda. Por acá, por acá, por 5 llegando a la esquina con los comienzos de Narciso López. Narciso López, la calle 20 de Caibarín. En sus mismos comienzos. Y ya para la esquina con los caballeros. Acá hay 18, precisamente en este punto, donde están los finales del Paseo de Martí. Tomé a mi izquierda. Por los caballeros, buscando los comienzos de los caballeros. Los comienzos ahí, donde se unen con la Avenida 3. Calle Sánchez-Javallí, Antigua Calle Laguna. Y acá a la esquina con Sánchez-Javallí. Zona del barrio West India. Con muchas personas, popularmente le llaman Aguas India. Aguas India. Pero el origen está en West India. Sánchez-Javallí, por acá, para la esquina con Agramonte. Agramonte, que es la calle 16 de Caibarín. Y Sánchez-Javallí, ahora, a la esquina con Jiménez, la calle 14. Y por acá, buscando para la esquina con un falero, que es dulce. Agradecida clas. Y murdover� impre. Aplausos. 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 B cells. y por acá llega llegando a la esquina con un padre varela que dice que hay varios Sánchez Valle con la esquina de Cuba, la calle 8 de Caibarín y sigo ahora buscando para Justa, próxima esquina, calle C por acá la antigua fábrica de hielo de Caibarín lugar donde estuviera también el Hotel España por acá por justo voy a tomar a mi derecha junto a parar el Paseo Martí nuevamente una de las esquinas del Paseo Martí esquina del banco, bueno uno de los bancos de Caibarín aquí hubo dos bancos este que hoy es VANDEC acá que estuvo el Banco Español de Cuba en Caibarín, Hotel Comercio y por acá ya para la esquina con Máximo Home, la calle que sale del pueblo buscando la carretera Caibarín Remedio y por acá ya buscando la esquina con Césped Avenida 11 almacenes donde se encuentra la sede del barrio parrandero La Loma de Caibarín que sale del barrio parrandero La Loma de Caibarín y por acá buscando la justa con Maceo ya por acá mi gente voy terminando este recorrido no 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 y bueno si mi gente así me voy despidiendo siempre esperando que den like que compartan que comenten y que se suscriban al canal y como les digo al final de todos mis vídeos que ustedes lo saben nos vemos pronto prontísimo